La sala capitular templaria era una estancia estratégicamente ubicada en la estructura de los templarios, posiblemente en el ala este del claustro. Su diseño incluía una ornamentación arquitectónica destacada. Funcionalmente, la sala servía como lugar de reunión para la comunidad de templarios, donde se llevaban a cabo reuniones conocidas como el capítulo, para discutir asuntos internos, recordar reglas y principios adoptados por la orden. Estas reuniones tenían lugar después de la misa por la mañana. La sala capitular era el espacio donde se rompía el voto de silencio.